La juventud ahorita ya se ha inavanzado Para que vean El aplauso Este aquí el invito Para ella Para la mía que es el Y es acá Para el Saltillo Como que le falta otro bote Ayer me motivada ¿Quién vio ayer? ¡No! Ayer le pacto Que se motive más que ayer Nos decimos Cada evento hay que hacer lo mejor Para que la gente se vaya más contenta ¡Gracias por el monitor! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Echale! A ver si no apróbenlo, porque la venta está bien que mueva. ¡Aplaudiendo a todos! ¡Aplaudiendo a todos! ¡Que no lo tape! ¡Se los cambien, se los cambien! ¡Se los cambien! ¡Dios! ¡Dios! ¡Báilelo! ¡Eso! 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 ¡Eso muero! para eso para eso para eso fuera 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 esta bien chida esa rola la neta la neta esta bien prendida la raza grita no mames wey mal pichichichas es esa rola una porra para el dj ayyyy la nitrogen otra porra para el dj si ehey higas eso es que tuviera bueno no te digo nada y las niñas la sienta y ya está y ya tranquila Dalai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!